Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo boletín extraordinario sobre el volcán Nevado del Ruiz. Es extraordinario porque los boletines de volcanes activos en Colombia tienen frecuencia semanal y no diaria. Siempre hacemos lectura textual del boletín oficial, por ello notarán que algunas secciones se repiten cada día. Cada día incluye imágenes nuevas de la zona del volcán y también imágenes satelitales en modo de línea de tiempo, además de mapa con imágenes correspondientes al día de publicación con información de movimiento de gases y ceniza. Para quienes llegan por primera vez al canal, recomiendo que vean la lista de reproducción o playlist titulada enciclopedia volcánica con explicación de la terminología usada en los informes. Enlaces en la caja de descripción. Manizales, 14 de mayo de 2023, 10 y 20 de la mañana. Del seguimiento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Servicio Geológico Colombiano, SGC, informa que Desde las 9 de la mañana de ayer, 13 de mayo, hasta la hora de publicación de este boletín, continuó predominando la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos. Esta sismicidad presentó un leve aumento en el número de sismos y en la energía sísmica liberada respecto al día anterior. Algunas de estas señales han estado relacionadas con emisiones pulsátiles y continuas de ceniza, confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico. Paralelamente, se registró la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, la cual mostró niveles similares en el número de sismos y en la energía sísmica respecto al día anterior, 13 de mayo. Los sismos se localizaron al nororiente y suroccidente del cráter Arenas, a una distancia aproximada de 7 kilómetros de este y a profundidades entre 3 y 5 kilómetros. Con relación a la actividad superficial, se observó salida continua de ceniza desde las 3 de la madrugada del 11 de mayo hasta hoy a las 6 y 57 de la mañana, con una altura máxima de mil metros medidos desde la cima del volcán y con dirección de dispersión entre noroccidente y nororiente del volcán para el día de ayer. Por otro lado, continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera. Todos estos indicadores ratifican lo que desde el SGC hemos venido reiterando. La actividad del volcán nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros. Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad, por lo que se recomienda no acostumbrarse a estos cambios oscilatorios de actividad y pensar que es una actividad normal del volcán. Por ello, reiteramos que la actividad del volcán nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. Para cambiar de nivel y retornar al nivel amarillo, se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad. Aspectos que la actual actividad del volcán no muestra. Por esto, advertimos que el nivel de actividad del volcán nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja por varias semanas. Durante este tiempo, en caso que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo. Recomendamos a la comunidad conservar la calma. Seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD y autoridades locales. Y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán. El Servicio Geológico Colombiano continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.